Pero señorita Chiara Señor Jefferson, pero le he dicho que no venga cuando mi esposa no está Yo tengo que venir a cobrar la renta Ya es muchos meses de alquiler que no me paga, entonces tengo que venir a cobrar Sí, pero no puede venir así No ve cómo me acabo de ver sin nada Pero señorita, es culpa mía, señorita Chiara Eso fue culpa suya y igual sí me gustó lo que vi No diga esas cosas y además usted viene sin avisar y bueno, yo sé que viene a cobrar la renta pero lo que pasa es que no tenemos el dinero completo Su marido me dijo que viniera hoy día que me iba a dar la mitad Sí, pero no está Pero ya con lo que vio quisiera saber si de pronto no podemos arreglar de otra forma ¿De otra forma cómo? No sé ¿Qué se puede imaginar usted? Bueno, pues si usted lo permite ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Y tú qué haces así vestida? Mi amor, lo que pasa es que vine a coger la ropa y don Jefferson llegó Anda cámbiate, anda cámbiate por favor Y don Jefferson ¿Y usted qué hace aquí, pues? ¿Cómo que ha quedado aquí? Usted me prometió que hoy día me tenía el 50% del arriendo que está atrasado Sí, pero no puede venir así desprevenido Mira cómo encuentra mi esposa Es una disculpa mía Yo tengo que venir a cobrar el dinero que usted me debe ya mucho tiempo lo esperaba Yo le dije que cuando yo estaba aquí yo le iba a llamar para que venga a cobrar el dinero Bueno, pero tuve que anticiparme porque estaba cobrando las otras rentas entonces ya vine y me encontré aquí a su mujer y me dice que usted me trae el dinero Así es, pero tengo un poco de de prudencia Aquí está Pero aquí no hay la mitad de lo que usted me dijo que me iba a dar Otra vez con la mentira Otra vez le estoy perdonando Don Jefferson Créame que eso es todo lo que pude traerle porque verá tuve que comprarle un teléfono a mi esposa para hacerle un regalo Entiéndame Usted ha sido hombre usted ha tenido su pareja Mire Usted es un gran hombre pero no merece una mujer como ella ¿Pero qué me está diciendo Don Jefferson? Yo no le digo eso Mañana vengo a cobrar el resto Ojalá me tenga todo completo Sí, Don Jefferson No se preocupe Muchas gracias por entender Con permiso Mañana regreso y ojalá me tenga todo completo ¿Escuchaste? Mi amor Es en serio Todavía sigues así No te has cambiado Ay, no Mi amor Es que me va a pereza Pero dime ¿Qué te dijo Don Jefferson? Bueno, nada Él vendió por su dinero y nada más ¿Pero ya solucionaron? Sí, sí No te preocupes Qué bueno, mi amor Adivina qué Te tengo una sorpresa ¿En serio? Sí Cierra los ojos No me vas a seguir con tus cosas Mira Mi amor Me lo compraste Por fin Así es, mi amor Por fin Con mucho cariño y con mucho amor Eso sí Con tanto esfuerzo ¿Pero qué es esto? El teléfono, mi amor Pero yo no te pedí esto Sí, mi amor Este teléfono Ese teléfono No tiene la manzanita Mi amor Pero es un teléfono nuevo Súper avanzado No, no Pero yo no quería este Mi amor Mi amor Yo sé Yo sé Que no es el de la manzanita Pero mira El de la manzanita Cuesta mucho Yo te compré ese Está súper interesante Tiene muchas cosas No, no Pero es que este No es el que tiene Mis amigas Todas mis amigas Tienen el teléfono De la manzanita Y yo no Solo me traje este Te juro que yo ya estoy cansada Ya estoy cansada Estoy cansada de ti Estoy cansada de que No te alcance para nada Ni siquiera para la renta Creo que pagaste completo Mi amor Pero hice lo posible Mira que Yo trabajo día a día Me saco el jugo Para traerte Y para tenerte bien ¿Qué te pasa? Acéptamelo, por favor Esto yo no fue lo que te pedí Ni siquiera con dos trabajos Te alcanza O sea No, ya Yo todavía no quiero Ya mi amor Está bien Mira, hagamos algo Yo te voy a comprar el teléfono Pero por ahora Utilízalo de ese Pero eso no fue lo que yo te pedí Pero mi amor Te lo prometo Que te lo compraré Señorita Kiara Señorita Kiara Buenas tardes Ay, doy jefferson Mi esposo no está ¿Dónde sea? Yo no quiero hablar con su esposo Entonces Yo vengo a hablar con usted ¿Puedo pasar? ¿Pero qué quiere hablar conmigo? Le tengo un regalo ¿Un regalo? Ya, ya le abro la puerta Le traigo un regalito Mira Es para usted ¡Qué lindo! Un pajarito me dijo Que usted había pedido un celular como ese Es verdad, a ver, ¿sí? Sí, pero Sí, pero Pero, doy jefferson Yo no le puedo aceptar esto No, señorita Kiara Tome A mí me contaron que usted necesitaba ese celular Y yo se lo voy a regalar Sí, sí, necesito Pero Pero Usted quiere algo de cambio, ¿no? No 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 se preocupe Es todo suyo Y espero que lo disfrute ¿Sabe qué? ¿No le gustaría pasar a tomar una taza de café? ¿Y su esposo no viene? No se preocupe por el que no viene Bueno, si no es mucha molestia Pasa, pasa Vamos Se maldizó Don Jefferson, de verdad que está muy bonito el regalo Pero Yo no sé cómo pagarle No se preocupe que Después vemos qué hacemos Pero Espero que te guste mucho y Lo conserves bastante Gracias Bueno, ya le traigo su taza de café Espera Si te gustó el celular, ¿verdad? Sí Yo te puedo dar eso Y mucho más Te puedo dar mucho más Lo que te da tu esposa Ese policía que no tiene dinero para nada Bueno, creo que Ahora ya nos estamos entendiendo Ay, amor Amor Si te puedo dar cuenta, ya llegué Sí, ya me di cuenta ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, gracias Qué bueno Amor ¿Y ese teléfono? Me lo compré con mis ahorros Pero amor ¿Tus ahorros te dan para comprarte un teléfono de alta gama? Sí, ¿por qué? Esto está raro Amor, estoy cansado Quiero Quiero comer Me hiciste algo de comer No, no he preparado nada Puedes ir a prepararte tú si quieres Pero me ves como yo Cansado, agotado Y todavía tengo que prepararme de comer yo Sí, o sea Tú piensas que yo aquí no hago nada en la casa Piensas que paso todo el día rascándome la boca arriba No, estás equivocado Yo aquí hago todos los quehaceres de la casa Y ahorita me vine a sentar porque me duele un poco la cabeza Pero no es que pase haciendo nada Tú bien puedes ir a prepararte y ya No entiendo cuál es el problema No, no, no hay ningún problema Gracias Mi amor Mi amor ¿Y esto? Te lo traje a regalar Y el vestido que tanto me pedías también Guau Está hermoso Pero ahora Cámbiate que nos vamos de viaje ¿En serio? Sí Ves, pero veme Demora, apúrate Jefferson Ronald ¿Y tú qué haces aquí? No, nada Yo pasé porque Vengo a cobrar mi plata ¿Pero qué haces dentro de mi casa? Yo te vine a cobrar todo lo que me debes Pero con la puerta cerrada Amor, ya estoy A ver Que alguien me explique lo que está pasando aquí Eh Yo no te puedo explicar nada Yo creo que es mejor Alto, alto, alto ¿A dónde vas? ¿Y tú? ¿Qué haces con eso? Ahora entiendo Claro Ahora entiendo todos esos regalitos El teléfono con la manzanita Ahora entiendo todo Y yo no esperaba eso de usted Don Jefferson Así que No quiero volver a ver Nunca más en mi vida Mi amor, ¿sabes qué? Es que Escúchame No es lo que tú piensas Esto no Yo no quiero explicación, Chiara Así que te me vas Te me vas Te me vas Yo le vengo a cobrar otro día ¿Sí? Pero Jefferson Llévame contigo Yo no te puedo llevar conmigo Porque Yo estoy casado Así que Chao Mi amor, déjame explicarte Anda, mira cómo te dejaron plantada ¿Sí ves? Y qué bien que hayas hecho las maletas Para que te vayas también Porque ya no te quiero ver aquí No, mi amor Por favor, hablemos No quiero hablar contigo, Chiara Después que te di todo Todo, todo Todo mi sacrificio Todo mi sueldo Te lo venía a dar a ti Te daba lo que tú me pedías Lastimosamente Porque no te pude dar un simple celular O un gusto tuyo O un capricho tuyo Me fallaste de esta manera Mi amor, pero no En serio Qué decepción Discúlpame ¿Podemos arreglar esto? No quiero arreglarlo, Chiara ¿Sabes qué? Sigue Sigue tu camino Vete Dios mío Gracias por abrirme los ojos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video